Hoy estoy sentado en un bar en plena y estoy pensando que no quiero regresar Este es mi segundo lugar donde vengo a roquear Acá nadie me molesta, tengo mi mesa y mi cuenta Si me quieres encontrar, a San Alberto hay que viajar Este es mi segundo lugar donde vengo a roquear A San Alberto hay que viajar Ese es mi segundo hogar Donde vengo a roquear Ese es mi segundo hogar Donde vengo a roquear Nena, la matanza es mi segundo hogar Donde vengo a roquear